¿Sabes una cosa? ¿Qué, Marti? ¿Hay que comer? Es que la carne no la quiero comer, porque el animal, vaca, chanchito, y la milanesa, vaca, chanchito. ¿Y no quieres comer carne? No, y tampoco... ¿Por qué? ¿Y cuál es la gallina? La gallina es el filetito de pollo. Y tampoco quiero pollo. ¿Por qué? Porque me da mucha pena. ¿Y por qué cortaste esto? ¿Y por qué la gallina no la podés comer? No la quiero comer. ¿No la quieres comer? Nunca. Bueno, está bien. ¿No la quieres comer? Me parece perfecto. Yo te voy a dar verdurita, ¿sí? No te doy más carne, ¿está bien? Y tampoco milanesa. Y tampoco milanesa, está bien. Y tampoco pollo. Y tampoco pollo, está bien, me parece perfecto. Pero no te enojes, mi amor, ya está. Yo ya sé de que no quieres comer carne, y yo ya no te doy más animalitos. No llores mi amor. No llores, mi amor. No te enojes. Gracias por ver el video.